Oh, Johnson, believing to hold on to the empty way Sweet like people love Johnson Bueno, esta siguiente canción es una canción de nosotros Para que por favor nos apoyen a ir en redes sociales como los Google Voice Próximamente lo van a poder ver en Spotify, en la Music, todas las plataformas digitales Y pues esperemos que les guste, hasta esto se llama She Can Drive Y pues para que nos apoyen ¡Suscríbete al canal!